Todos estamos expuestos a sufrir una discapacidad. Sabías que los adultos mayores son los más propensos a sufrir discapacidades musculoesqueléticas, ya sean temporales o permanentes. Acabemos con los estereotipos. Si necesitan alguna ayuda o terapia, apóyalos. Con fuerza, voluntad y alegría, busca la manera de aumentar su fortaleza, autoestima y mejora de su salud. Porque ellos también tienen derecho a ser felices, juntos y con buena voluntad ayudemos a cambiar vidas.